La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Carlos Osma, por si tú no lo sabes, esta semana ha estado revolucionando las redes sociales Porque él ha escrito un libro, el libro se titula Solo un Jesús marica puede salvarnos Solo un Jesús marica puede salvarnos Y este hombre que dice que es cristiano evangélico Ha hecho una relectura de toda la Biblia Diciendo que Ruth y Noemí eran lesbianas Que Jesús también tuvo relaciones con hombres Que tenemos que replantearnos todo el Evangelio Porque Dios no va a condenar una práctica que es libre del amor Porque Dios es amor Y entonces está mezclando todo Y hermanos, lo digo en el nombre del Señor Huye de estas personas Ni siquiera ahora esta tarde te metas a investigar No le des más popularidad Y si esta parte la va a escuchar el Señor Carlos Osma A otras personas Yo le pido en el nombre del Señor a estas personas Que se arrepientan Y el Señor derramará misericordia sobre él Porque si no lo hace Algún día se verá con toda la ira de un Dios santo Hay de aquellos que dicen sí a lo que Dios dice no Hay de aquellos que ahora analizan la Biblia A la luz de nuestra cultura pecaminosa y depravada del siglo XXI Hay de aquellos que están creyendo dentro de nuestra fila Que la homosexualidad no es un pecado Sino que se nace así Eso no es bíblico Eso no es correcto Esa no es la voluntad del Señor Y quiero decir también Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de los homosexuales Los amamos como amo a las personas que están metidas en el alcohol A los sábaros, a los mentirosos De todo eso Dios los tiene que librar Son personas que le han dado la espalda al Señor Y su corazón se ha inclinado hacia un pecado Ellos no son ni más ni menos que nosotros Antes de conocer a Cristo Así que quiero puntualizar La iglesia evangélica ama a todos los homosexuales Pero no permite su práctica Y esta persona que está aquí Que está dando conferencias en Barcelona Y que su libro ya está siendo vendido por todo el mundo Y muchos creyentes están siendo arrastrados por este falso maestro Que la luz de la palabra del Señor visite este corazón Y le quite la venda a este señor Carlos Osma Y también quiero hablar de la plataforma que está promocionando su ministerio La librería cristiana entre comillas Logos en Málaga Con su director Pablo Medina Un hermano que me consta que esta semana Varios hermanos hemos exhortado a este hombre Para que saque este libro de la librería Y él ha dicho no Así que la librería cristiana de cristiana Solo tiene el nombre Porque si Jesús de Nazaret Entrara en la librería Logos de Málaga en el 2021 Yo estoy convencido Que entraría con el látigo en su mano Tirando de la estantería Todos estos libros Que van en contra de la voluntad del Señor Así que hago un llamado aquí también A que esta librería se arrepienta Y le pida perdón al Señor Y saque de la librería Todos aquellos libros Que están distorsionando Corrompiendo el mensaje del Evangelio Trayendo confusión al pueblo de Dios Y lo tercero y último Todo este movimiento Está respaldado por una de las iglesias Que eran de las más conservadoras La iglesia de la IEE Salid de esa denominación Si conocéis a un hermano Que se encuentra en esa denominación Pasadle esta predicación Que huyan por amor al Señor Y por amor a su alma Esta denominación Está respaldando precisamente Todo este movimiento Una denominación Que era muy conservadora Pero que ahora es muy Pero que muy liberal Poniendo a las mujeres En lugares donde la mujer No tiene que estar Practicando cosas Que la iglesia no tiene que practicar Diciendo sí a las cosas Que Dios dice no Sal de esa denominación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!